Y hemos llegado al plato fuerte de la jornada de hoy día Todos quieren ver esta carrera El gran clásico, distancia 400 metros para Mati House Pipi y Zapita Tres son los caballos de esta partida Mati House lo hará con la monta de Nahuel Benítez Con 58 kilos Lo identifica con la chaqueta de azul y blanca Y corresponde a la estuda tranquera de Tilly Sarao Por el partidor número 2 Lo hará Pipi con la monta de Maxi Romero Con 58 kilos Viene del estudo La Morocha Y lo distingue la chaqueta amarilla y negra de Saucia Arriba Y por el partidor número 3 Lo hará con Gastoncito Rodríguez Zapita Viene del estudo La Borja Y lo identifica con los colores verde y negro De la línea provincia de Córdoba Son tres los caballos Dos cordobeses y un puntano El gran clásico se disputa acá En el club hípico Tilly Sarao en 400 metros ¿Han entrado en sus partidores? Atento, atento y vemos la carrera La torre es que se sienta en la carrera Se largó la carrera La carrera es la mañana De la carrera es la mañana De la carrera de Saucia Arriba La carrera es la carrera La carrera es la carrera Y la carrera es la carrera La carrera es la carrera Bueno Gastoncito, felicitaciones, ha acudicado la carrera, es un gran clásico y te quedaste. Sí, gracias. Bueno, contale cómo fue la carrera. No, de un mambo, nada más que la argolla. Gracias, Dios mío. Me dio la suerte, llegó bien. Sí, marca muy bien la diferencia. Sí, marca muy bien la diferencia. ¿Con quién la va a compartir o qué se dedica? Con los chicos, les estuve todos los días, Alexis, Carlos y Gonzalo. Y voy a hablar con el patrón, Miguel. Y el chino, voy a hablar con el chino que estaba viendo la oportunidad. Estaba con todos los días eléctricos. Palabarillo y todo. Bienvenido, felicitaciones. Y en especial a quién se le dedica. Y para mi viejo siempre. Para mi viejo. Mi viejo y mi mamá y mis hermanos que querían hacer la cuenta. Gracias, gracias querido. Chino, chino, ven y ven y quédate porque si no, son muy difíciles. Con ojos llenos de lágrimas. Ya hace un tiempito acá vino, debutó. A vos te hicimos la nota también, sumate. Te hicimos la nota y bueno nos llena de orgullo. Hoy después de venir a reprisar la yewe. Y que les ha dado un buen fruto. Porque la yewe se acorre muy bien. Sí, sí. Estamos muy contentos. Un saludo para todos los chicos. Y para todo el grupo. Bien, yo sé que tenés un mensaje especial. ¿Para quién? Para María Lourdes, Pásalo Libre. Bueno, Chapito, una alegría hoy con nuestra amiga. Bueno, decimos un poquito más. Porque vino la yewe de reprisar, esperarla. Sí, se lo había golpeado. La yewe venía medio complicada, ¿no es cierto? El año pasado, bueno, ya si nadie la voy a poder sacar. Así que, bueno. Pero corrió un poquito más de tiro. Viste que antes siempre corrió una cosa. Gracias a Dios, se lo digo hoy día. ¿Te gustó cómo corrió la yewe? ¿Vale? ¿Y vos? ¿Para quién? Uy, sí. ¿Por qué? Querido amigo, bienvenido. Felicitaciones. La verdad que nos llena de emoción de esto. Porque sabemos el esfuerzo y el significado que tiene esta carrera. O sea, devolverla a encontrar a la yewe. Tanto apostaron, hoy le ha dado el fruto. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¡Arriba el sartopito viejo! ¡Arriba el sartopito viejo! ¡Arriba el sartopito viejo!